Música Bueno, una noche especial para el Shopping Portal Tucumán nuevamente, Ángel Maller, tantos años, ¿no? Compartiendo y por supuesto hoy nuevamente, después de todo lo que pasó, volvemos de nuevo. Oh, parece mentira, ¿no? Pero muy feliz, muy contento, porque esto es una fiesta, no solamente una fiesta de fin de año y un festejo por este año que fue, creo que muy bueno, sino que yo lo tomo como una revancha a estos años que tuvimos guardados, que estuvimos con tanto temor, donde hay mucha gente, lamentablemente, dentro de las formas me incluyo, que hemos perdido amigos y gente, bueno, gente querida. Entonces es como, en cierta manera, volver al show es volver a la vida, ¿no? Y disfrutar juntos y la verdad que desde todo lugar lo pensé para que fuese algo muy, muy disfrutable para todo tipo de público, desde chicos que veo hasta gente grande. Entonces vamos a escuchar los temas de películas más icónicos y más lindos que hay, ¿no? Desde temas como Rocky, que bueno, 1976, a canciones como Moana o las canciones más actuales que escuchan los chicos que son divinos. Yo vi Drácula en el Luna Park, ¿no? ¿Este año? Este año, sí, impresionante. Después lo vimos en el Teatro Mercedes Sosa. Creo que nuevamente el musical volvió a brillar y otra vez de la mano del éxito de ustedes, ¿no? De Drácula. Sí, sí, bueno. Drácula fue una sorpresa increíble. Mirá, para ser honesto, Drácula se programó del primero al 10 de abril. Y el 10 de abril yo lo llamé la despedida. O sea, se llama Drácula en el musical la despedida. Porque era la despedida el 10 de abril, te lo juro por mis hijos. Tengo dos, pero el público fue una cosa descomunal. Poner 50 artistas arriba de un escenario, 35 músicos, 180 personas trabajando en total, era una utopía. Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer y pudimos volver. Y hacer esto con María Paz y con toda la gente de Sencosud, a mí me gusta muchísimo porque es esto, abierto al público y el público disfruta muchísimo todo esto. Por supuesto. Y variado, ¿no? Y por ahí vos siempre decís de incluir también los conocidos, que también por ahí la gente dice orquesta y por ahí dicen, no, no sé si ir, porque no... Sí, la idea es que la gente se enamore de la orquesta. Pues yo sé, estoy seguro que a la gente que venga hoy le van a pasar cosas, le van a pasar de todo. Se va a divertir, se va a conmover, bueno. Pero el hecho de escuchar una cuerda, de escuchar un violín, de escuchar los instrumentos de una orquesta, es muy rico. Y además, fundamentalmente, lo que producen es emoción. Y eso me gusta, que los más chicos también sepan lo que... Viste que hay un boom de sinfónico. Sí, hay un boom. Bueno, igual te vamos a volver a ver por Tucumán, me parece, porque ya hay fecha para Drácula. Sí, sí. Es que lo que pasa es que fue tal el boom que una semana nos quedaba con... Mirá, se llenaba esa semana. Poníamos funciones, más de cinco funciones no podías hacer porque no hay lugar físico. Drácula dura casi tres horas. Entonces programamos para otra fecha, para volver. Y acá ya pasó y vamos a volver. Y bueno, es lindo que eso ocurra. Es lindo ser profeta en tu tierra, te puedo asegurar. Y acá los tucumanos te queremos un montón. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Chao, nos vemos.